¿Qué recomendaciones que estamos haciendo los productores de contenidos independientes y en general quienes estamos metidos dentro de la industria audiovisual son varias? La primera es que se haga una ley verdaderamente diversa, no solamente en términos de circunscripciones étnicas, sino también de circunscripciones culturales. Me refiero a, primero por supuesto los afrocolombianos, los indígenas, los raizales y de ahí en adelante los campesinos y todos los que tengan algo que decir o algo que aportar al medio audiovisual, como los medios locales, los medios comunitarios, por supuesto la televisión pública regional y por último, o de primero, según el tamaño, según cómo lo miren, la televisión pública nacional. Todas deben estar cobijadas y a todas se les debe dar el justo apoyo, lo que necesitan para que no queden a la deriva y para que puedan hacer su trabajo con excelencia. Hablando de excelencia, exigimos y le pedimos y le proponemos al gobierno que cree un regulador convergente único, que no esté ligado al gobierno, que no esté enclavado al Ministerio de las TIC, que las facultades de la NTV no vayan al Ministerio de las TIC, sino que al contrario se le dé autonomía e independencia absolutas, porque solamente así se pueden crear contenidos de calidad. Lo siguiente es que colabore el proyecto de ley en la conformación de una industria, pidiéndole un impuesto a las plataformas OTT, como Netflix, HBO Go, Apple TV, Hulu, YouTube Premium y cualquiera que vaya a entrar a formar parte del mercado colombiano y que se negocie también una cuota de pantalla para que la industria pueda florecer, para que a los colombianos tengamos la oportunidad de poner nuestra voz en plataformas internacionales y así participar de la modernidad, pues que requiere que desde lo local se hable a lo global. Lo otro que proponemos es que se haga una industria completa, es decir, que se garantice la producción de contenidos no de manera ambigua, sino de manera real, con pagos justos, con reconocimiento del trabajo de mucha gente que trabaja para la televisión pública, con una industria que es diversa no solamente en sus contenidos, en sus voces, en sus colores, sino también en la naturaleza de las empresas que la conforman y nos parece que eso no está todavía contemplado en el proyecto de ley. ¡Gracias!